Hola familia de pueblos y leyendas, bienvenidos a esta nueva emisión. Los invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho y si es la primera vez que nos visitan denle una oportunidad al canal, escuchen las historias, si al final no se van con un pequeño susto, no importa, aun así los estaremos esperando el próximo lunes, pero si alguna de estas historias los pone a pensar un poco, los hace recordar algo que ocurrió en su vida, suscríbanse, déjenos su historia en un comentario y formen parte de esta familia adicta al terror, comenzamos. A mi mamá le regalaron una caja enorme de juguetes, ya que a mi papá le gustaba vender chacharillas, cuando llegó la señora con la caja, inmediatamente mi papá lo que hizo fue voltear la caja y sacar todo de golpe, venía un elfo como de 70 centímetros, de esos muñecos que les dabas de comer. Mi mamá en ese tiempo andaba bien metida con los testigos de Jehová y ella no quería tener eso en la casa, así que le dijo a mi papá que lo sacara al patio. Pues resulta que a mi papá y a mí nos daba muchísimo miedo ir al baño porque teníamos que pasar por donde estaba la caja. Al día siguiente una tía nos preguntó quién andaba risa y risa en la madrugada. Nosotros nos quedamos completamente sorprendidos, no sabíamos de qué hablaba. En eso mi mamá dijo que era el muñeco, así que le habló a un hermano de la congregación para poder quemar eso, ya que si lo hacíamos nosotros era malo, porque según ellos nos podían poseer. Nos pidieron alcohol. Cuando llegó la hora de quemarlo, nos terminamos toda la botella de alcohol y mi papá me pidió ir por otra, debido a que ese muñeco simplemente no se quemaba. Cuando el hermano empezó a hacer oración, el muñeco abrió la boca y salió una flama enorme, como de un metro y medio de alto, como si se tratara de un dragón. Lo quemamos en la banqueta donde hay espacio para plantar. Mientras el muñeco se quemaba, les puedo jurar que abrió la boca de forma horrible. Se deformó su rostro haciendo una cara aterradora. Para no hacerles el cuento tan largo, al día siguiente mi papá salió a tirarlo a la basura, aprovechando que pasaba el camión. Al inspeccionar el muñeco, se pudo percatar de que la cara, manos, pies y cabello no se quemaron, pero dejó un buen de cuarzos que tenía en su panza. La expresión en cara de los señores que recolectan la basura fue imperdible, aunque los entendía. No todos los días la gente tira de esas cosas. Hola Hugo, buenas noches. Me gusta mucho tu programa. Me gusta la forma en que narras y la seriedad que le das a todas las historias. Mi nombre es Elizabeth y yo quiero contarte la mía. En una ocasión, cuando estaba chiquita, de unos seis o ocho años más o menos, fui al tianguis con mis papás. El tianguis se ponía a una cuadra de donde antes vivíamos. Yo vi una Barbie sirena que hacía ruidos y cosas así. Le picabas en un botón que tenía en la espalda para activarle sus sonidos. Total, me la compraron y bien feliz llegué yo a casa. En mi mente infantil pensé, ¡oh, es sirena! Y entonces corrí a meterla al agua. Cuando mis padres se dieron cuenta de lo que hacía con el juguete nuevo, me regañaron y le quitaron las pilas, todo para que se secara. Mis papás, mi hermano mayor y yo dormíamos en el mismo cuarto porque era una casa de infonavit. Pues total que nos acostamos porque se había ido la luz. Entonces mi papá nos contó su experiencia. De joven jugó con la ouija. Cuando nos dijo que le preguntó al tablero que cómo se llamaba, refiriéndose a la entidad con que se estaban comunicando, éste le contestó, ¡Satanás! En ese preciso momento, la muñeca lanzó una carcajada. Nosotros nos miramos sorprendidos, asustados. Pensamos, ¡estamos locos! Y mi papá continuó. Dijo varios nombres, nombres de cómo se le puede llamar al diablo. Y al decir Lucifer, la carcajada de la muñeca la volvimos a escuchar. Mi papá dijo, ¡Belzebúd! Y que se ríe otra vez la muñeca. Mejor decidimos dormir. La verdad sí nos dio mucho miedo. Al día siguiente, mi mamacita, con mucho valor, la tiró a la basura. Y nosotros sacados de onda porque la muñeca ni pilas tenía, y amanecía tirada en el piso porque mi papá la puso en un mueble alto. Hola, pueblos y leyendas. Yo tenía una muñeca de un metro. La verdad no recuerdo cómo llegó a casa. Vivíamos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La muñeca se movía en la noche. Nunca la escuché hablar, pero sí se movía. Mi primo vivía con nosotros. Él me decía que la muñeca lo miraba y que le hablaba. Yo no le creía hasta después que una vez me despertó. Nosotros en medio de las dos camas teníamos un buró. En ese buró teníamos sentada la muñeca. Mi primo me dijo, la muñeca está afuera. Nos asomamos por la ventana, misma que estaba sobre el buró. Y en efecto, la muñeca estaba meciéndose en el columpio que nos había puesto mi papá en un árbol. Nos dio mucho miedo. Le hablamos a mi mamá, pero siempre que le hablábamos a mamá o a mi papá nunca se despertaban. Después se escucharon los tenedores. Mi mamá acostumbraba a tenerlos en un cajón y se escuchaba cómo se movían. Nos dio mucho miedo. Nos tapamos con las cobijas hasta la cabeza. Cuando nos despertamos en la mañana, la muñeca estaba en el buró, como si nada. Después mi primo otra noche me despertó. Me dijo que la muñeca le estaba hablando. Cuando volteamos a ver, la muñeca tenía unos tenedores en las manos. Era una muñeca con vestido azul, si es que no lo recuerdo mal. Le dijimos a mi mamá, a mi papá también. A él en una ocasión le tocó verla moviéndose por la noche. En ese mismo momento, sin importar que era de madrugada, prendió fuego en el patio y la quemó. Dijo, ya la muñeca se quemó. Vamos a dormir. Cuando despertamos, la muñeca estaba intacta en el buró. La llevamos a las vías del tren. Aquí en Nuevo Laredo hay vías por todos lados. Pasó el tren y la destrozó. Cuando llegamos a la casa, ahí estaba. Llegamos nosotros y ella ya estaba ahí. La verdad no recuerdo qué le hicieron a esa muñeca. Les estoy hablando de cuando yo tenía como seis años. Hola. Buenas noches. El último video me hizo recordar una experiencia que yo tuve. Mi hija siempre me había pedido un bebé reborn, de esos que parecen reales. Y por lo regular estos no hablan. Pero un día fuimos a una tienda y encontramos uno a un precio no muy elevado para lo que cuestan esos bebés. Entonces mi hija lo compró con sus ahorros. Acababa ella de cumplir siete años. Nosotras dormíamos juntas. Yo en una cama individual y ella en una cuna que era del tamaño de la cama. Al dormir yo siempre tenía la costumbre de estirar el brazo para sentir la respiración de mi hija y la sensación de que estuviera bien. Pues bien, una noche mi bebé se quedó dormida con mi mamá. Y yo al dormir y estirar el brazo, me topé con la muñeca, la cual estaba acomodada de tal manera que parecía a mi hija dormida. Al tocarla se sintió rara. Cuando abrí los ojos, la muñeca exclamó. Mamá. Fue horrible. Yo le contesté, yo no soy tu mamá. Y la saqué al cuarto de lavado. Desde ese día odio las muñecas que parecen reales. Hola Hugo, buenas noches. Mi nombre es María. Soy de la ciudad de Querétaro y tengo una experiencia con muñecas. Mi tía abuela nos regaló a mí y a mi hermano muñecos cabaspash. A mí me gustaban mucho jugar con ellos, pero una noche mi hermano dijo que su muñeco se movió. Era un muñeco calvo. Intentó ahorcarlo y se reía muy raro. Al verlo asustado, mi mamá se levantó porque sentía movimiento en la cama y vio a mi hermano llorando y con el cuello completamente rojo. Al día siguiente mi papá fue al monte a tirar al muñeco. Dijo que lo amarró un árbol. A mí las muñecas nunca me intentaron hacer daño, pero yo y mi prima vimos cómo ellas se levantaban juntas, se tomaban de las manos y daban vueltas. Cuando se los dijimos a mis papás, mi madre las tomó y fue a hacer lo mismo que hizo mi papá con el primer muñeco. Desde ese entonces no puedo ver ese tipo de juguetes. Me causa cierto pavor verlos. Buenas noches. Soy Adelén. Antes mi abuelita iba a los tianguis a conseguir muñecas y nenucos. Ella los arreglaba y vendía para Navidad o Día de Reyes. En una ocasión trajo una muñeca muy bonita que a todos nos llamó la atención. Lo raro con esta es que te contestaba cuando le preguntabas algo. Sin embargo, solo le contestaba a una de mis primas. Le decía, ¿quieres jugar? Y se reía bien raro. O, te quiero mucho. Y volvía a reírse de forma extraña. Después de varios intentos, no nos contestaba nadie más que a mi prima. Y en una ocasión que insistimos tanto en que nos contestara, empezó a sonar como gritos, muy pero muy feos, como de dolor y desesperación, como si fuera una grabación trabada. Nos sacamos mucho de onda y después ya no queríamos preguntarle nada. Hasta que mi prima le preguntó a la muñeca si quería a mi abuelita o si me quería a mí. Y la muñeca ya contestaba enojada que no. O de plano no contestaba. Pensamos que era extraño pero chistoso que la muñeca tuviera a su preferida. Y lo dejamos pasar. No fue hasta que después de un rato, mi abue la empezó a desvestir. Le quitó la ropita que tenía para ver qué otra ropa le quedaba. Y para aprovechar y lavarle lo que se pudiera, pues era de pilas. Por algo sonaba y contestaba. Ahí fue cuando de plano nos dio miedo. Porque al abrirla de las baterías nos dimos cuenta que no tenía. Y que la muñeca estaba hablando por sí sola. Obviamente nos dio bastante miedo y nos hicimos las locas. Pensamos tal vez en no llamar la atención de la muñeca. Mi abue la terminó de arreglar y para cuando las llevó a vender fue la primera que se llevaron. Porque la verdad si era una muñeca muy bonita. Mi prima cuando vendieron a la muñeca se despidió de ella y le dijo adiós. La muñeca le contestó también. Buenas noches, Hugo. Yo tengo una historia, aunque quizás no parezca ser tan aterradora por las cosas que consideramos protagonistas de la misma. Yo tenía tres bebés de juguete. Nuestra familia se mudó a una casa compartida. En ese entonces yo tenía 14 años. Hagan de cuenta que la casa era de dos pisos. Al subir te tapabas con un descanso amplio donde se encontraba la cocina, tres habitaciones y unas escaleras para un sótano. Arriba estábamos mi familia y dos vecinos. Y un cuarto estaba deshabitado y las escaleras tapadas para que nadie bajara. Un vecino siempre dijo que se abría solo la puerta del cuarto deshabitado y se escuchaban ruidos en las escaleras. Cuando estábamos mudándonos dejé una caja donde estaban mis bebés de juguete frente al cuarto deshabitado. En la noche escuché un grito y salimos a ver. El vecino decía que uno de mis bebés estaba poseído, que sus ojos se movieron en dirección de donde estaba él y que se le pusieron negros por completo. También dijo que el muñeco movió la cabeza. Pero yo jamás había experimentado algo raro con mis cosas. Así que lo dejé pasar. Hasta que una de mis hermanas dijo que se vio, que el muñeco se vio movido. Y entonces las guardé. Yo nunca vi algo paranormal en mi muñeca. Solo en el cuarto deshabitado, por debajo de la puerta se veía una sombra, como si alguien pasara. También se abría la puerta. Y eso que no había entrada de aire. Hola Hugo, buenas noches. Tengo casi un año de escucharlos. Recientemente escuché un short que habla de una entidad peculiar. A mí me pasó algo con algo parecido. Se los voy a contar. Hace un par de años a una prima le regalaron una muñeca por sus quince años. Una noche que mi prima se quedó sola en su casa, dice que puso a la muñeca en una repisa y cerró la puerta de su cuarto para irse a dormir. Pasó un rato y escuchó un golpe. Notó que se abría la puerta. Pensó que mi tía había llegado y no hizo mucho caso. A los pocos minutos llegué yo. Estábamos platicando. Decidí quedarme a pasar la noche con ella. De pronto mi prima solo se levantó. Cerró la puerta. Pasó un poco de tiempo y ocurrió lo mismo. Yo pude ver cómo la puerta se abría. Escuchamos un golpe. Escuchamos que se abrió la puerta. Pero esta vez cuando mi prima prende la luz, nos dejó ver a la muñeca tirada fuera del pasillo. Nos asustamos. Salimos corriendo del cuarto para ver si mi tía había llegado. Pero no había nadie. No había nada. Mi prima tomó la muñeca, la llevó a un cuarto y la encerró. Pero volvió a pasar lo mismo. Al menos en otras tres ocasiones. Hasta que de pronto, cuando corrimos hacia el pasillo y volteamos la mirada, la muñeca estaba en la cama. Al día siguiente le platicamos a mi tía. Y mi tía decidió preguntarle a la persona que le regaló la muñeca a mi prima. Resulta que esta persona había conseguido la muñeca en el centro de la Ciudad de México. Específicamente donde venden muñecas, vestidos, telas. Y en palabras de mi familia, en esos lugares se siente una vibra muy pesada. Al final, llevaron la muñeca con un padre y la quemaron. El padre les explicó que estaba poseída por una entidad desconocida. Mi prima me regaló sus muñecas de porcelana cuando yo tenía como siete años. No me daban absolutamente nada de miedo. Yo las tenía en un estante porque eran muy bonitas y solo tenía una conmigo. Siempre estaba vestida de marinera. Todo estaba muy bien. Yo las amaba. Hasta que mi hermano quebró la marinera por accidente. La quebró de noche. Entonces, como lloré mucho, nos mandaron a dormir. A partir de esa noche no pude dormir. Soñaba cosas horribles con las muñecas y cuando despertaba. Sentía que me estaban viendo directamente. Cosa que nunca antes había sentido. Se movían. Y lo sé porque siempre las tuve acomodadas en el mismo lugar. Como adorno. Y después de que se quebró la muñeca, me daba cuenta que no estaban como yo las dejaba. Y claro que nadie las tomaba. Mi hermano no alcanzaba el estante. Y si así fuera, las movería completas. Él tenía como cuatro años. Pero las muñecas estaban movidas únicamente de las manos o mal posicionadas. Después de tres días ya me era imposible entrar a mi cuarto. Yo siempre dormía sola y jamás tuve miedo. Pero a raíz de eso ya no podía dormir ahí. Sentía que me seguían con la mirada. Fue tanto mi miedo que tuve que pedirle a mi mamá que las tirara. Al principio no me creía hasta que un tío se quedó a dormir en mi casa, justo en mi cuarto. Se levantó muy asustado, diciéndole a mi mamá que no lo dejaban dormir las muñecas. Entonces mi madre las metió a una bolsa y las fue a tirar. Después de mucho tiempo, escuchaba a mi mamá hablar con la gente de esas muñecas. Pero cuando yo le preguntaba qué pasó, no me decía nada. Supongo que no quería asustarme. Hasta que un día logré escuchar que mi mamá decía que las muñecas se iban retorciendo en la bolsa, moviéndose demasiado. Y que ella con mucho miedo las lanzó a un terreno baldío. Días después mi vecina y yo encontramos piezas de las muñecas en un terreno cerca de nuestra casa, donde solíamos jugar todos los días. Unos ojos y un vestido. Siendo que mi mamá las lanzó al terreno de enseguida. Y éstos estaban divididos por una barda. Buenas noches amigos de Pueblos y Leyendas. Gracias por habernos acompañado en el episodio de esta noche. ¿Qué fue eso que acaban de escuchar debajo de la cama? No. No cometan el error de asomarse. Insisto, no lo hagan. Si es que no quieren que sea de ustedes nuestra siguiente historia. Por hoy llegamos al final. Los esperamos la madrugada de lunes. Mientras tanto, les estaremos dejando los shorts con nuevas y pequeñas historias. Pueden apagar la luz. Antes, revisen debajo de la cama. Y no olviden cerrar la puerta. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal!